Según un nuevo estudio médico, algunas personas que sufren un ataque cardíaco también pierden habilidades cognitivas a lo largo del tiempo. El estudio, realizado entre múltiples universidades, incluyendo la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, analizó los datos médicos de más de 30,000 personas desde 1971. Los investigadores médicos encontraron que más de 1,000 pacientes que sufrieron un ataque cardíaco desde entonces experimentaron un desclive cognitivo a un ritmo ligeramente más acelerado que aquellos que no lo sufrieron. La relación entre las dos aflicciones no se ha explicado, pero existen posibilidades relacionadas con padecimientos arteriales que pueden afectar el cerebro, como la inflamación. Dr. Carl Horton, un cardiólogo de Texas Health Physicians Group, le dijo a KERA que la depresión después de un infarto también podría ser otro factor. Los hallazgos y análisis del estudio sugieren que la prevención de las enfermedades coronarias podría mejorar la función cognitiva de las personas al envejecer.